¡Suscríbete al canal! Así que bueno, es como la época sagrada de diversión absoluta y total Y una de las buenas noticias además es que en unos pocos días va a debutar Mirror's Edge Catalyst Que creo que es una de esas secuelas que mucha gente estaba esperando Creo que el primer título se volvió de culto Pidieron por muchos años la secuela Y ya está, o sea, ya está a punto de debutar un juego bastante llamativo Y se nos ocurrió, bueno, de este título que es lo más fuerte que viene ahorita antes de E3 Que todo mundo ya está en silencio ¿Qué es lo que nos gustaría ver? Porque el primero pues sí era bueno, pero tenía sus cosillas Así que aquí va el top 5 de las cosas que nos gustaría ver en Mirror's Edge Catalyst Para el número 5 tenemos la música Porque Mirror's Edge siempre se caracterizó, uno de los puntos fuertes Entonces fue como que estas melodías ambientales como de restaurante fino, moderno De gente acá con pipa y guante moderna Entonces Mirror's Edge Catalyst va a repetir este asunto de la música Me parece que se llama Solar Fields, el DJ que es el que contrata a Dice para hacer como que esta onda ambiental Como de fiesta elegante en tu yate cuando ya lo lograste todo minimalista Entonces van a traer todavía todo eso de regreso También teníamos, si recuerdan en el primer Mirror's Edge esta rola de Steel Alive Que tuvo cualquier cantidad de remixes, uno de ellos por ejemplo de Paul Van Dyck Que ya tiene como 90 años pero es un tipo muy talentoso Y ahora tenemos el tema de Warning Call de Chorges En fin, como que el audio se estaba perfilando para ser uno de los puntos más fuertes de Mirror's Edge Catalyst Además de otras cosas Pero es algo de lo que a mi personalmente como fan de la electrónica Y de esta música elegante de yates minimalistas Es de lo que más me llama la atención Y por eso la música y el audio son nuestro número 5 Para el número 4, los gráficos de primera Pues estamos hablando de que el Mirror's Edge original ya tiene como 8 años Y aunque corría en el Unreal Engine 3 Pues la verdad es que en el Xbox 360, en el Playstation 3 Se veía bien a secas, ¿no? Tiene identidad visual, eso lo va a conservar Esta onda minimalista, hiperesteta Que es un término que siempre me causa algo de conflicto Pero bueno, se ve todo muy bonito Pero sí, en el primer Mirror's Edge pues bueno Los personajes se venían un poco chatones, ¿verdad? Un poco como aplastadones Y había estos bordecitos dentados Que de hecho en aquel entonces tú lo veías, decías Esto luce impecable Y ahora que ya tienes la referencia de los gráficos de última generación Bueno, pues ya no se ve tan impecable Pero para Mirror's Edge Catalyst se supone que va a ser Frostbite 3 Que es este motor de última generación Que usa DICE y que usa ya todo el Electronic Arts Para la ciudad tenemos ciclo de día y de noche Y parece que los cinemáticos, los modelos de los personajes Están muy mejorados En el primer Mirror's Edge parte de la identidad del juego Era en estas cinemáticas como de anime Como de caricatura Estaban bien Pero creo que algo de lo que muchos de los fans esperan ahora Ya habiendo visto los trailers Es una presentación gráfica De acuerdo con esta generación Del Xbox One Del Playstation 4 Con todo el punch gráfico Así que los gráficos de primerísima calidad Son nuestro número 4 Entre lo que más esperamos De Mirror's Edge Catalyst Para el número 3 Una historia memorable Mirror's Edge el original La historia era sin afán de espoliárselos Pero era esta típica historia de traiciones Donde al final ya no entiendes nada Pero que es como un poco trilladón Este asunto de la fuerza opresora y demás Está muy bien Pero había algo poco asombroso En el argumento del primer Mirror's Edge Y bueno, pues de hecho Los personajes eran pocos Y no eran muy característicos Seguramente ustedes se acuerdan de Fate Que bueno, pues es la protagonista Pero todos los demás igual ya los olvidaron Y además duraba 6 horas Que es más breve Pues que se sentía más breve De lo que se siente el fin de semana en general Entonces era un juego rapidito Y pues bueno Para Mirror's Edge Catalyst También tenemos la esperanza De ver una historia mucho más jugosa Mucho más suculenta Con personajes interesantes Memorables Con un jefe O con un malo Que realmente podamos distinguir Que creo que eso ya parece Que es un hecho Porque hasta en los trailers Lo presentan Ya como una figura Muy icónica Entonces una historia Pues bien planteada Que tenga más identidad Que sea un poco más extensa Que tenga algo distinto Que se salga Y aparte bueno Ya tenemos creo que por ahí Unos cómics Que explicaron Todos los eventos Que conducen a este reboot Porque también es cierto Hay que hablar de ello De que bueno Este Mirror's Edge Catalyst Es más bien como un inicio nuevo Entonces Pues plantear una nueva historia O una historia un poco más interesante Sería algo muy apreciable Para Mirror's Edge Catalyst Este es nuestro número 3 En el número 2 Tenemos una ciudad Más interesante Y yo creo que no me van a dejar mentir Todo este asunto minimalista De los tubos rojos Y de las cajas Y de lo amarillo Y demás Estaba muy bien Para el primer título Pero ya después De un ratito Se sentía Pues un poco repetitivo Como que la misma caja Y el mismo cuarto Y las mismas escaleras Que es la sensación Que sueles sentir En tu propio cuarto Básicamente Pero pues en un videojuego Se espera que tengas Un poco más de dinamismo Es un reto interesante Porque Mirror's Edge Siendo un juego Que es tan limpio Y tan cuadrado Geométrico Perfecto Pues debe ser un reto interesante Pero se supone Que para Mirror's Edge Catalyst Pues va a haber algo más que eso Vamos a poder hacer Algunas cosas Que se sientan frescas Esperemos que sea cierto De entrada Se sabe que va a haber Diferentes distritos Eso es un buen punto Que va a haber ciclo De día y noche Entonces eso también va a hacer Que las cosas sientan Un poco agitadas Y estos distritos diferentes Bueno van a tener Diferentes identidades También visuales Entonces para que no todo Se sienta tan repetitivo Y tan pues monótono Porque esa es la verdad De lo que puede sentirse Entonces una ciudad interesante Esta ciudad de cristal Que tenga identidad Que se sienta fresca Que no todo se sienta Como el reciclaje De elementos Que es muy común En el desarrollo de videojuegos Estar tomando los mismos elementos Y reciclarlos Pero el chiste es que no se note ¿No? Entonces hay como que guiño Guiño Parada Y esperemos que hayan Tomado en cuenta este detalle Y por eso para nuestro número 2 Es una ciudad más interesante Y para el primerísimo lugar Mejor combate Un mejor combate Para Mirror's Edge Que ahora dice Es algo que esperamos Con muchas ganas Al menos yo personalmente Es de lo que más Me llama la atención Porque el parkour Es algo bien padre Es algo bien dinámico Y bien libre y demás Pero pues el primer juego También se prestaba Para algo de golpes ¿No? Nada más que se sentían Un poco Como estarse golpeando Entre cajas de cartón Así se sentían Esa era la verdad Entonces no estaba No estaba bien acompletada La idea Y ahora los trailers Dejan pensar que pues parece Que Mirror's Edge Que ahora sí va a tener Un combate con más punch Que se sienta fuerte Así los golpes Y demás Y ya que hablamos de eso Pues vi una vez Hablar un poco de los movimientos Que también suelen ser Un poco predecibles Escasos Digo Obviamente Esta Faith No es ninguna super chica Una chica muy atlética Y muy salvaje Se ve O sea Como que capaz de hacer muchas cosas Pero pues también Nuevos movimientos Serían bienvenidos Incluso en los trailers Se vea por ahí Que se agarra como de un dron Y corre en las paredes De un rascacielos Pero así como a mil metros de altura Como que agitar un poquito Las cosas Para que estén más interesantes Entonces Mejores movimientos Mejor combate Que se sienta más dinámico El juego Combinado con todo Lo que ya dijimos Nosotros juntos Es lo que yo creo que haría Mirror's Edge Cada list Algo realmente especial Además ya es mundo abierto Entonces eso Seguramente ayudará mucho Sobre todo en la parte De la ciudad Es algo que no mencioné Pues es mundo abierto Entonces seguramente Eso va a ser que el juego Se sienta mucho más fresco Mucho más dinámico En fin Entonces el número uno Mejor combate Y de una vez Pues más movimientos Para Mirror's Edge Cada list Ahí lo tienen Pues yo creo que Un juego bastante esperado Un juego De los que A estas alturas del año Y si son fanáticos De la serie Bueno pues Le deben dar una oportunidad Incluso si no son fanáticos De la serie Deberían darle una oportunidad Porque es un título Que tiene identidad Que tiene algo ahí especial Que yo no he visto En otros títulos Esta mezcla Entre acertijos Entre mundo abierto Perspectiva en primera persona Un poco de combate Es como una mezcla Bien interesante Pero si El primer Mirror's Edge Tenía como que Sus cositas Que evitaron Que fuera este éxito absoluto De hecho En algún punto Se dudaba De que pudiera haber Una secuela Porque si fue de culto Y si tuvo muchos aspectos A favor Pero tampoco fue tan llamativo Entonces este luce muy bien Y esperemos le vaya bien Que sea un buen juego Para que todos nos divierta Y bueno Pues eso es todo mis niños Ha terminado el Top 5 Pueden ir en paz Y permanezcan muy atentos Porque ahí viene el E3 Y bueno pues es la gran fiesta De los videojuegos Yo soy Rodrigo Villanueva ¿Qué tal amigos? Yo soy Luis Sánchez Conocido como Quake Y también el amo del calabozo Te invito a suscribirte a Level Up Donde vas a encontrar La información más detallada Sobre el mundo de los videojuegos